Porque te quiero Estas palabras Que al instante me pregunto Y nunca, nunca Yo respuesta Porque este amor No me deja Sabemos bien Que no debemos Ni mirarnos a la cara Pero sentimos el deseo De estar juntitos más y más Pero te quiero Y eso a mí nadie Nadie me lo quita Y aunque mi Dios Tampoco lo permita Te quiero Aunque no viva Pero te quiero Y eso a mí nadie Nadie me lo quita Y aunque mi Dios Tampoco lo permita Te quiero Aunque no viva 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 Pero te quiero